Hola moteras y moteros, a petición de un suscriptor del canal que preguntaba cuánto cuesta lo básico para iniciarse en el mundo de las motos, hago una recopilación de lo básico, lo mínimo, para empezar a sentirte motero. Empezamos. Lo básico para empezar a montar en moto es moto y casco, no necesitamos más, pero un motero, un buen motero, no se conformará con ir en moto de cualquier manera, somos gente responsable y la equipación necesaria para montar en moto no es solo una cuestión estética, es protección y es comodidad, si vas en moto con cualquier tipo de pantalones, con cualquier tipo de chaqueta, zapatos, es que no has llegado a probar ropa específica para salir en moto, es ropa cómoda diseñada para esto, no solo por seguridad y protección sino también por comodidad, así que voy a hacer un recopilatorio de ropa específica para moto, cosas básicas, sin elevar el precio pero tampoco comprando productos mediocres, voy a empezar por lo indispensable, la moto, hablemos primero de las motos nuevas, el precio de una moto nueva varía muchísimo, pero como mínimo prepara 2.500 euros, por este precio puedes encontrar motos muy aceptables, tanto en scooter como en moto de marchas, y estoy hablando de motos 125, claro, eso con respecto a motos nuevas, pero y motos de segunda mano, el mundo de las motos de segunda mano es muy amplio, puedes encontrar motos de segunda mano por mil euros en unas aparentes buenas condiciones, con las motos de segunda mano nunca sabemos el trato que ha recibido de su anterior o anteriores propietarios, hay que andarse con cuidado con esto, si tuviera que adquirir una moto de segunda mano, me centraría en motos clásicas y legendarias, tienen una mecánica sencilla y son mucho más duraderas y robustas, envejecen mejor, ya se sabe, ya no se fabrican como antes. Vale, pues ya tenemos moto, vamos a empezar con la equipación para nosotros, motos moteros. Empecemos de arriba a abajo, lo primero, un casco, pero no vale cualquier casco, en serio, un casco demasiado barato protege lo mínimo para pasar las homologaciones y poco más, además las calidades son peores y en unos meses envejecería rápidamente, para un casco decente, barato y aceptable, mínimo 80 euros. Un ejemplo de casco decente y discreto, sería un LS2 String Evo, el cual tengo como segundo casco, pero en su versión brillo, y sé de lo que hablo, bastante decente y bien acabado, o el NZi Trendy. En ningún caso esperes cascos muy silenciosos, ni con grandes tecnologías, pero son cascos a buen precio, ideales para salir del paso y no tirar el dinero. Lo siguiente, absurdo para algunos y algunas, pero tremendamente útil tanto en verano como en invierno. Un pañuelito motero. En bazares chinos los puedes encontrar por un par de euros, sino en Amazon también lo encuentras por tres o cuatro euros. El pañuelo en verano te impide que los insectos se cuelen por dentro de la chaqueta, el viento los empujará hacia adentro. Solo este verano pasado me picaron dos abejas, una en la ceja y otra en el cuello. Esta última por no llevar pañuelo. Y en invierno, pues impide que entre aire frío. El pañuelo no es que sea imprescindible, pero oye, por cuatro euros no vamos a salir de pobres. Así que a la lista. Ahora toca una de las mayores inversiones, la chaqueta. Aquí no voy a recomendar ninguna, porque es algo demasiado personal y depende tanto de tu estilo como del estilo de la moto que tengas o vayas a tener. Las encontrarás de cordura. La cordura es un tejido parecido al de las mochilas. Suelen traer dos o tres capas que puedes quitar o poner, dependiendo de si llueve, si hace frío, calor. Un buen precio de partida puede ser 80 euros. Luego están las de cuero. Tengo dos chaquetas de cuero de la marca Lemp. Ha sido la única marca que me ha quedado bien. Las de cuero tienen esa pega, son como más ajustaditas, tienen que quedarte bien y cada marca tiene su corte propio. Os dejo un par de enlaces por si os pica la curiosidad de las dos chaquetas que tengo. Por cierto, el cuero lo uso tanto en verano como en invierno y bien, no pasó ni frío ni calor. El precio de las chaquetas de cuero es notoriamente superior. Si encuentras alguna de cuero barata, o no es cuero, o es un cuero muy delgado. Pero como vamos intentando ir a lo básico, elegiremos una chaqueta de cordura. 80 euros. Por cierto, imprescindible que venga con protecciones. Una chaqueta sin protecciones no sirve para nada. Solo sería un abrigo. Y no nos olvidemos de los guantes. Cuando caemos, ¿qué es lo primero que intentamos poner en el suelo? Las manos, ¿verdad? Pues habrá que llevar guantes si no queremos que el asfalto nos deje las manos como una patata rayada. Guantes puedes encontrar en textil y en cuero. Los textiles son más baratos y maleables. Puedes hacerte con unos guantes aceptables con sus protecciones por 20 euros. Desconfía de guantes más baratos. Ya no solo por protección, sino por calidad. Se van a despeluchar, descoser, el corte del guante será deficiente y vas a estar muy, muy incómodo. Te lo digo porque he pasado por ello no una vez, sino dos. Tengo unos textiles de Aliexpress y están aguantando como unos campeones, aunque empieza a mostrar signos de desgaste. Y luego tengo otros dos de cuero con un forro calentito. Estos dos, uno de la marca V4 y el otro de la marca LEM. Guantes 20 euros. Y toca el turno de los pantalones. Aquí también hay pantalones de cordura. También los hay en textil y en vaqueros. Estos serían los tres tipos de pantalones más básicos. El precio viene a ser más o menos el mismo para cualquiera de estos tres tipos. Con los pantalones es importante que traigan protecciones. Y obviamente el tejido debe ser reforzado. Normalmente con kevlar o aramida, que es lo mismo. En caso de arrastrón por la carretera, evitarás que se desgarre y que tu piel se arrastre por el asfalto. Puedes encontrar pantalones desde 50 euros con protecciones incluidas. Y por último, las botas o los zapatos. Yo soy más de botas y en verano también. Tengo unas más fresquitas marca V4 y otras más robustas de la marca Steel Martin. Las botas, al ser más altas, protegen el tobillo en caso de que la moto se caiga encima. Pero si para ti es un incordio llevar botas, también hay zapatos apropiados para moto. Es importante que sean específicos para moto, porque la suela suele tener buen agarre. Imagina que tienes que mover la moto imparado. Si mientras empujas y el zapato pierde adherencia, te resbalas. Y lo mismo cuando tienes que detener tu moto. Si se te resbala el pie, vas al suelo y puedes acabar con las piernas abiertas como Van Damme. Además, suelen venir con protecciones en caso de que la moto caiga encima de tu pie. Esta moto pesa 188 kilos y ese peso encima del pie puede ser algo muy chungo. Así que para ir bien calzado en moto, reserva unos 90 euros para las botas o los zapatos. Pues vaya repaso más completito le hemos dado a la equipación necesaria para montar en moto. Tened en cuenta que las recomendaciones que he hecho han sido inclinándome al mínimo gasto posible, pero siempre desde un punto de vista práctico y útil para no comprar cosas que no durarán dos meses o no nos van a proteger. Y seguro que puedes encontrar productos mejores. Seguro. Pero el vídeo no trata de eso, sino de gastar poco obteniendo un mínimo de comodidad y protección. Lo ideal cuando empiezas en el mundo de las motos es ir comprando poco a poco. Ahora esto, luego aquello. Así vas haciendo el desembolso poco a poco y casi sin enterarte. Luego, cuando tengas tu equipación, ya podrás ir escalando a productos de más calidad y con la experiencia de saber perfectamente lo que necesitas y cómo lo necesitas. Bueno, vamos a pasar por caja y vamos a ver cuánto nos hemos gastado. Casco, 80 euros. Pañuelo, 4 euros. Chaqueta de cordura, 80 euros. Guantes textil, 20 euros. Pantalones, 50 euros. Zapatos o botas, 90 euros. Esto hace un total de 324 euros. No sé si te parecerá mucho o poco. Yo lo veo bien, aceptable para empezar y como te dije antes, conforme vayas progresando y entrando cada vez más en este mundo podrás ir mejorando la equipación. No lo veas como un gasto, míralo como una inversión tanto en seguridad como en comodidad. De verdad, vestir con ropa de moto te da una comodidad increíble. El viento no aleteará tu ropa como la cometa de un niño. Te protegerá del sol, del viento, de los insectos. Te sentirás cómodo conduciendo porque están diseñadas para la posición del motero. No para estar de pie, no para pasear, sino para estar sentado en una moto. Y por supuesto, por seguridad. Y no pienses en una caída a 80 kilómetros por hora, sino en una caída tonta en la rampa de acceso a tu garaje, o al frenar en un paso de peatones, o en un resbalón en una rotonda. Será la diferencia entre sacudirte el polvo y curar tus manos, rodillas y codos despellejados. Bueno, como siempre, espero que te haya resultado útil el vídeo. Recuerda que dejé el listado de artículos en la descripción del vídeo, excepto aquellos que, por ser algo de gustos muy personales, sería mejor que realizaras tú mismo la búsqueda, y eligieras el que más se adaptara a ti, a tu estilo. Te mando saludos, gracias por ver el vídeo hasta este punto, y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.